¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre la historia de Joanna Lannister, esposa de Lord Tywin y madre de los mellizos dorados y del enano Tyrion Lannister. Lady Joanna, un personaje del que realmente no se sabe mucho más allá de su matrimonio con su primo Tywin y de sus sabidas relaciones con el rey Aerys II Targaryen. Hasta que supuestamente la Lannister murió en el parto de Tyrion, su segundo y deforme hijo varón. Sin embargo, todas las alarmas saltaron con Joanna desde el momento en que Jaime tuvo ese particular sueño con su madre vestida de hermana silenciosa. Un sueño tan extraño que desde luego abre la puerta que Joanna Lannister pudiera seguir con vida. Pero como siempre debemos ir por el principio que no es otro que la propia Joanna, hija de ser Jason Lannister y su segunda esposa, Marla Prester. Su padre, Jason Lannister, nada menos que el cuarto hijo de Geralt Lannister con Lady Roan Weaver, la viuda escarlata, a la que ya pudimos ver en su historia con Ser Duncan en el alto en la espada leal. Geralt Lannister y Lady Roan Weaver, padres también de Lord Titus Lannister, el padre de Lord Tywin. De modo que efectivamente Tywin y Joanna eran primos hermanos, como bien se nos cuenta en el mundo de hielo y fuego. En el 263, después de un año como mano del rey, Ser Tywin se casó con una prima, la joven y bella Joanna Lannister, que llegada a Desembarco del Rey en el año 259 para la coronación de Jaerys II, se había quedado como dama de honor de la princesa y luego reina, Rhaela. Se conocían los novios desde la niñez compartida en roca Casterly. Y si bien Tywin Lannister no era dado a manifestar su afecto en público, se dice que el amor que sentía por su esposa fue profundo y duradero. Eso es lo que nos cuentan los maestres sobre el amor incondicional de Tywin hacia su prima y esposa Lady Joanna. Otra cosa es que debamos hacerle caso al gran maestre Pizel, muy dado a ensalzar en todo momento la figura de Lord Tywin Lannister o lo que se conoce comúnmente como hacerle la pelota. Lady Joanna es la única que conoce de veras al hombre que se oculta bajo la armadura, escribió a la ciudadela el gran maestre Pizel y solo a ella pertenecen sus sonrisas. Desde luego porque ver sonreír a Tywin Lannister era casi tan complicado como verlo hacer a esta disparación. Aerys y Rhaela, un matrimonio incestuoso, profundamente infeliz, más todavía cuando Aerys II Targaryen fue un rey muy dado a las infidelidades y a tener amantes. Hay quienes afirman que tuvo tantas amantes como su antepasado Aegon el Indigno, aunque a diferencia de Aegon IV, Aerys II parecía perder rápidamente el interés por sus amantes. Muchas de ellas no pasaron de las dos semanas y pocas duraron medio año. Y entre esas amantes, por supuesto, también se encontraba la propia Lady Joanna, como el propio Ser Barristan Selmy le confirmaba a Daenerys en el libro Danza de Dragones. El príncipe Aerys, cuando era joven, se sentía atraído por cierta dama de roca Casterly, una prima de Tywin Lannister. Cuando ella se casó con Tywin, vuestro padre bebió demasiado vino durante la boda y lo oyeron decir cuánto lamentaba que hubiesen abolido el derecho del señor a la primera noche. Una broma de borrachos, nada más, pero Tywin Lannister no es de los que olvidan unas palabras semejantes. Ni las libertades que se tomó vuestro padre durante el encamamiento. Se sonrojó. He hablado demasiado, Alteza. Es decir, la obsesión de Aerys con Joanna ya venía de atrás. Y a diferencia de lo que sucedía con el resto de sus amantes, con la Lannister, el rey nunca llegó a perder el interés. Ni siquiera respetando a Tywin, la mano del rey, en su propia boda. Tanto fue así que hasta la Lannister terminó siendo despedida de forma fulminante de su servicio como dama de honor a la reina Rhaela. En una época en la que Aerys buscaba desesperadamente otro hijo tras Rhaegar, su primogénito, y en la que Rhaela tuvo numerosos abortos. Quizás demasiados. Estuvo el gran maestro Epizel detrás de todas esas pérdidas de Rhaela como parte de la venganza de Tywin Lannister sobre Aerys. Quién sabe, pero esa es otra historia. Joana Lannister se fue así para Roca Casterly mientras Tywin siguió en la corte como mano del rey. Y tres años después de la boda de los primos Lannister en el 266 nacieron los famosos mellizos dorados. Niña y niño, sanos y hermosos, con el pelo como oro batido. Este nacimiento no hizo sino exacerbar la tensión entre Aerys II Targaryen y su mano. Por lo visto me he casado con quien no debía. Se dijo que había declarado su majestad al recibir la feliz nueva, a pesar de lo cual mandó como regalo del día el nombre el peso de cada niño en oro. Por lo visto me he casado con quien no debía, dijo Aerys, viendo que Joana había tenido mellizos. En este sentido, por supuesto, el mundo de hielo y fuego acaba con la posibilidad de que Aerys fuese el padre de Cersei y Jaime durante la boda de Joana y Tywin. Sobre todo porque no hay embarazos que duren tres años. Aunque ni mucho menos acaba con la posibilidad de que el rey pudiese haber tenido algún encuentro secreto con Joana sobre el año 265. Eso es algo que los maestres, en muy buena sintonía con Tywin Lannister, jamás recogerían en un libro como el mundo de hielo y fuego. De hecho, los propios maestres a los que se les ve el plumero incluso negaban que hubiera existido una simple relación entre Aerys y Joana. El rastrero rumor de que Joana Lannister entregó su doncellez al príncipe Aerys la noche de la coronación de su padre y que gozó de un breve reinado como amada de Aerys una vez que éste ocupó el trono de hierro, puede ser descartado sin ambajes. De ser cierto, como bien subraya en sus cartas Pizel, difícilmente habría tomado Tywin Lannister por esposa a su prima, pues fue siempre un hombre orgulloso, en nada acostumbrado a alimentarse con los restos de la comida ajena. El chiste se cuenta solo, según los maestres, el orgulloso Tywin jamás se habría quedado con las obras de Aerys. Sin embargo, bien que se comió las obras de Tyrion, su hijo enano, cuando Tywin se acostó con Shae en la Torre de la Mano. Y el tema es que Aerys, una vez nacidos los mellizos dorados, ordenó a Tywin que cuando los niños tuvieran edad de viajar, los trajese a la corte de la misma forma que a su esposa Johanna, puesto que según el rey, llevaba demasiado tiempo sin contemplar su bello rostro. Lo de demasiado tiempo es muy subjetivo, ya que para Aerys eso podían ser años, meses o tan solo semanas. Así fue como unos cuantos años después, en el gran torneo de aniversario del 272, después de la conquista, con el que se conmemoraba el décimo año de Aerys en el Trono de Hierro. Johanna Lannister trajo de roca Casterly a sus mellizos de seis años, Jaime y Cersay, para presentarlos en la corte. El regreso de Johanna a Desembarco del Rey, pero no fue para nada bueno, ya que Aerys, con evidentes signos de embriaguez, le preguntó a la Lannister si darles de mamar, había estropeado sus senos, que tan erguidos y orgullosos habían sido. Algo que sin duda fue una humillación, pero no solo para Johanna, sino también para Lord Tywin, que intentó devolver la cadena de la mano del rey, pero como se nos cuenta en el mundo de hielo y fuego, Aerys se negó a aceptar su dimisión. Unas humillaciones, las del rey hacia su mano, que fueron creciendo con el tiempo, más todavía al crecer la idea en Aerys de que era el Lannister y no él quien de verdad gobernaba los Siete Reinos. El orgulloso Tywin, aguantando durante años y años, desplante tras desplante, no solo de Aerys, sino también de gran parte de los seguidores del monarca. Ni qué decir tiene que finalmente Tywin Lannister se cobraría su particular venganza, si es que no lo hizo ya con el tema de los abortos de la reina Rhaela, pero esa es otra historia. De este modo, justo un año después de la visita de la Lannister a Desembarco del Rey, en el 273, Lady Johanna se puso una vez más de parto en Roca Casterly, donde murió al dar a luz al segundo hijo varón de Lord Tywin. Tyrion, como se llamó al bebé, nació enano y deforme, con las piernas demasiado cortas, la cabeza demasiado grande y unos ojos disparejos y diabólicos. La conocida como la maldición de Tywin Lannister. Curiosamente, a diferencia de lo que ocurre con los mellizos, Martin sí deja preparada la posibilidad de que Aerys sea el padre de Tyrion, tras la visita de Johanna a la corte un año antes del nacimiento del enano. Una trampa de Martin al lector, desde luego a mí sí me lo parece. Sea como fuere, como se recoge en el mundo de hielo y fuego, al enterarse de su nacimiento, como es de triste fama, dijo el rey, los dioses no pueden tolerar tanta arrogancia, le han arrebatado de la mano a una bella flor y en su lugar han puesto a un monstruo para que aprenda al fin un poco de humildad. El principio para Tyrion y el final para su madre, Johanna Lannister, y así se habría quedado la cosa, una muerte más en el parto dentro de la saga. Como sucedió por ejemplo con Lyanna Stark o sin ir más lejos, con la reina Rhaela. Sin embargo, el sueño de Jaime con su madre en el libro Festín de Cuervos es tan extraño que hace saltar todas las alarmas respecto a Johanna, abriendo la posibilidad de que la Lannister, a diferencia de Lyanna o Rhaela, pudiera continuar con vida. Un sueño este que Jaime y Lannister tiene en las tierras de los ríos, uno más, puesto que sabemos que al Mata Reyes le gusta soñar y bastante. Aquella noche soñó que estaba aún en el gran septo de Baelor, todavía velando el cadáver de su señor padre. El septo estaba oscuro y silencioso hasta que una mujer salió de entre las sombras y caminó muy despacio hacia el féretro. «Hermana», llamó, pero no era Cersei, se trataba de una hermana silenciosa, toda de gris. La capucha le ocultaba el rostro, pero Jaime veía la danza de las velas en los estanques verdes de sus ojos. La danza de las velas en los ojos de la mujer. Ojo con este detalle porque es importante. «Hermana», dijo. «¿Qué quieres de mí? No soy tu hermana, Jaime». Alzó una mano pálida y suave y se echó la capucha hacia atrás. «¿Me has olvidado?» «¿Cómo voy a olvidar a alguien a quien no he conocido?», se preguntó el Lannister. Las palabras se le atravesaron en la garganta. La había conocido, pero hacía tanto, tanto tiempo. «¿También vas a olvidar a tu señor padre? Aunque dudo que lo conocieras de verdad. Tenía los ojos verdes y el cabello de oro hilado. No habría sabido decir cuántos años tenía. ¿Quince? O tal vez, cincuenta?» Johanna Lannister se acercaba así a su hijo Jaime en un sueño que resultaba demasiado real. La mujer subió por los peldaños que llevaban al fretro. No soportaba que se rieran de él. Era lo que más odiaba en el mundo. Johanna parece referirse en todo momento a Tywin, sin embargo no tiene mucho sentido que le diga a Jaime si también va a olvidar a su señor padre. Cuando la muerte de Tywin estaba tan reciente y tenía el cadáver justo al lado. A no ser que la Lannister se estuviera refiriendo a Aerys. Ya que de la misma forma que Tywin lo que más odiaba al Targaryen es que se rieran de él. Y desde luego Jaime nunca conoció de verdad al joven Aerys, solo al desgastado rey loco. Martín, la verdad es que siempre un maestro jugando con la ambigüedad. ¿Quién eres? Quería oírselo decir. Deberías preguntarte ¿Quién eres tú? Fue la respuesta de Johanna, como dando a entender que su hijo todavía estaba en proceso de buscar su propia identidad. Curiosamente lo mismo que ocurre con Daenerys o Jon Snow. Esto es un sueño, ¿tú crees? Le sonrió con tristeza. Cuéntate las manos, pequeño. Una. Una única mano cerrada en torno a la empuñadura de la espada. Solo una. En mis sueños siempre tengo dos manos. Levantó el brazo y contempló con incomprensión la fealdad del muñón. Una sola mano para Jaime en su sueño con Johanna, cuando lo cierto es que en el resto de sus sueños siempre tenía las dos. Como ocurre por ejemplo en el que sueña con Brienne y espadas llameantes bajo las profundidades de Roca Casterly. Una sola mano durante el sueño, otro indicativo quizás de que este en particular era demasiado real, a diferencia del resto de los sueños de Jaime. Todos soñamos con cosas que no podemos tener, continuaba su madre. Tywin soñaba que su hijo sería un gran caballero. Primera vez que Johanna le nombra expresamente. Que su hija sería la reina. Soñaba que serían tan valerosos, fuertes y hermosos, que nadie se reiría de ellos jamás. Todos soñamos con cosas que no podemos tener, dice Johanna, como desvinculando a los mellizos de la figura de Lord Tywin. Momento en el que hay que volver atrás, en el tiempo cuando Jaime y Cersei vivían con su madre en Roca Casterly y Johanna se enteró del pastel. En cierta ocasión, la doncella de su madre los vio, no recordaba qué estaban haciendo en aquel momento. Pero fuera lo que fuera, horrorizó a Lady Johanna. Despidió a la doncella, trasladó el dormitorio de Jaime a la otra punta de Roca Casterly, puso un guardia ante el de Cersei y les dijo que no debían repetirlo jamás. O no le quedaría más remedio que contárselo a su señor padre. Pero no había nada que temer para ellos. Poco después, su madre murió al dar a luz a Tyrion. Jaime apenas recordaba su aspecto. ¿Por qué Johanna se escandalizó tanto del incesto entre los pequeños Jaime y Cersei cuando ella misma se había casado con su primo hermano, Tywin Lannister? Quizás la respuesta se encuentre en que la Lannister confirmó que hasta los mellizos jugaban a ser Targaryen. Algo que por supuesto jamás se lo habría comentado a Tywin. Sin embargo, con el tiempo, hasta Serkivan Lannister se dio cuenta de ello, de modo que seguramente Tywin, digamos, que siempre prefirió mirar hacia otro lado. Soy un caballero, le dijo Jaime a su madre, y Cersei es la reina. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Por supuesto, también en esta última parte, Johanna quiere hacerle ver a su hijo que era un caballero fallido, de la misma forma que Cersei era una reina desastrosa. Unos mellizos que se encontraban en sus horas más bajas, pero lo cierto es que todavía había tiempo para Jaime. Volvió a cubrirse con la capucha y le dio la espalda. Jaime la llamó, pero ya se alejaba de él, sus faldas susurraban al rozar el suelo. No me dejes, habría querido rogarle, pero por supuesto, hacía mucho que lo había dejado. ¿Sueño o realidad? ¿Podría ser que Jaime realmente hablara con su madre? La respuesta es sí, en el caso de que Johanna Lannister utilice una vela de cristal. De hecho, es como si Quaithe, la enmascarada, se hubiera colado en un sueño de Jaime, de la misma forma que lo hace con Daenerys Targaryen. Había una mujer junto al khaki, llevaba una túnica con capucha. Lleva una máscara, supo Dany al instante, una máscara de madera lacada en rojo oscuro. Quaithe, estoy soñando. Se pellizcó una oreja e hizo un gesto de dolor. Soñé con vos en la Valerion cuando vine a Astapor. No soñabais, ni entonces, ni ahora. ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo habéis burlado a mis guardias? He venido por otro camino. No me han visto. El camino que utiliza Quaithe para hablar con Daenerys a distancia no es otro que el de las velas de cristal, un artefacto que según el archimaestre Marwyn incluso servía para hacer más cosas. Marwyn se sentó en un taburete. Toda la hechicería valyria tenía sus raíces en la sangre o en el fuego. Con una de estas velas de cristal, los hechiceros del feudo franco podían ver a través de montañas, mares y desiertos. Eran capaces de entrar en los sueños de las personas y provocarles visiones. Podían mantener conversaciones aunque estuvieran a medio mundo de distancia, sentados ante sus velas. ¿No te parece que eso sería útil? Mortífero. Le contaba Marwyn a Samuel Tarly. Capaces de entrar en los sueños de las personas y provocarles visiones. Eso es lo que había hecho Joanna Lannister con su hijo a través de una vela de cristal. Si regresamos al sueño de Jaime, este comenzaba con una hermana silenciosa saliendo de las sombras, portando una capucha que le ocultaba el rostro, pero Jaime podía ver la danza de las velas en los estanques verdes de sus ojos. La danza de las velas en sus ojos. Si recordamos cuando Quaithe habla con Dany utilizando una vela de cristal, siempre le dice eso de recuerda quién eres, Daenerys. Justo lo mismo que Joanna le dice a su hijo, deberías preguntarte quién eres tú. No estoy diciendo que necesariamente Joanna Lannister sea la misteriosa enmascarada, ya que siempre he pensado que Quaithe se trata de Shira, Estrella de Mar, la hermana de Cuervo de Sangre, aunque desde luego no lo descartaría en absoluto. Es decir, Quaithe podría ser capaz de entrar en los sueños de Jaime y provocarle las visiones que le diese la real gana. Y de hecho, hasta podría haber revelado su identidad en ese extraño sueño de Jaime Lannister. Pero para que Joanna fuera Quaithe de la sombra, debería seguir con vida y no haber muerto en el parto de Tyrion. ¿Es esto posible? Justo en este punto debemos ir a la historia que Oberyn le contaba a Tyrion en Tormenta de Espadas. Lannispor era la última parada de nuestro viaje, prosiguió el príncipe Oberyn. ¿Sabíais que nuestras madres se conocían desde hacía mucho? Creo recordar que habían estado juntas en la corte, como compañeras de la princesa Rhaela, ¿no? Dijo el enano. Exacto, me parece que las madres lo tenían todo planeado. La madre de Doran, Oberyn y Elia, una gran amiga de Joanna, mientras éstas fueron damas de honor de Rhaela Targaryen en la corte. No sorprende que todas ellas se llevaran bien y que incluso fuera Joanna quien le pidiera a la Targaryen ser despedida de su servicio debido a una situación límite con Aerys y Tywin Lannister. Y Rhaela, a quien le importaban bien poco las infidelidades de Aerys, le hiciera un favor a la Lannister con ese despido. Vuestra señora madre pretendía comprometer a Jaime con mi hermana o a Cersei conmigo. Puede que ambas cosas. Es posible, dijo Tyrion, pero mi padre... Gobernaba los Siete Reinos, pero en casa lo gobernaba su señora esposa. Eso decía siempre mi madre. Así, supuestamente, Lady Joanna, señora de Roca Casterly, acordó con la princesa Martell esos matrimonios, algo bastante extraño conociendo a Tywin Lannister, que claramente tenía otros planes para los mellizos dorados más allá de los Martell. En Antigua nos llegaron noticias de la muerte de vuestra madre y del niño monstruoso que había dado a luz. Podríamos haber dado media vuelta, pero mi madre decidió seguir adelante con el viaje. Y aquí llega lo más curioso del pasaje. Vuestros hermanos no tendrían más de ocho o nueve años, continuaba Oberyn, pero una diferencia de cinco o seis años no es gran cosa. Y en nuestro barco había un camarote vacío, un camarote muy bonito, como el que se reservaría para una persona de alta cuna. Como si nuestra intención fuera volver con alguien a Lanza del Sol. ¿A quién estaba reservado ese camarote vacío en el barco de los Martell? ¿Acaso la madre de Oberyn y Elia acordó con Joanna su fuga de Roca Casterly ante una situación insostenible con Lord Tywin, agravada todavía más por el nacimiento de Tyrion? Eso es algo que no podemos saber, lo que sí sabemos es que tras la supuesta muerte de Joanna en el parto, Tywin no dudó en rechazar a los Martell de mala manera, ya que Cersei se casaría con el príncipe Rhaegar, mientras Elia no lo haría con Jaime, sino que el Lannister ofreció a Tyrion en su lugar. Una situación insostenible entre Joanna y Tywin, agravada tras el nacimiento de Tyrion, su hijo enano, del que el Lannister estaba convencido que no era hijo suyo, sino de Aerys. O tal vez incluso de otra persona atendiendo al pelo negro con el que nació el enano. Cersei llegó incluso a quitaros los pañales para que os viéramos mejor, siguió el príncipe dorniense. Era verdad que teníais un ojo raro y algo de pelusa negra en la cabeza. Además, Tywin ordenó cortar la cola con la que había nacido el bebé y quizás no fue lo único que mandó cortar. Aquí se abre otra posibilidad. Fue Tywin el que no pudo más, con la vergüenza y los celos, y se deshizo de Joanna enviándola con las hermanas silenciosas. Si recordamos, en el sueño de Jamie, su madre aparecía vestida de hermana silenciosa, toda de gris. En este sentido, llama la atención que tras la supuesta muerte de Joanna Lannister, el señor de Roca Casterly nunca volviera a casarse y tomar una nueva esposa. Como si algo o alguien se lo impidiera y decidiera en cambio tomar, digamos, otro tipo de aficiones, si es que no las tenía ya de antes. Tywin Lannister, un maestro en guardar las apariencias, que en su época de mano del rey, como le contaba Varys a Tyrion, incluso mandó construir un pasadizo bajo la fortaleza roja que conectara con el burdel de Chattaya. ¿Cómo es que un burdel tiene una entrada secreta? Preguntó el enano. El túnel se excavó para cierta mano del rey, cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así. Desde entonces, Chattaya ha guardado celosamente el secreto de su existencia. Esa mano del rey, sin duda, era el propio Tywin. Muy aficionado a las meretrices y a las obras de los demás, como más tarde Tyrion, pudo comprobar de primera mano con Shae. Seguro que su matrimonio con Joanna no fue tan idílico como los maestres, y en particular Pizel pretendía aparentar un matrimonio que lo cierto es que ya empezó mal, con las libertades que Aerys se tomó en la boda o por el mismo pasado de Joanna como amante del rey Aerys. Puede que Joanna planificara su huida de Roca Casterly junto a la princesa Martell y que ésta saliera mal. O puede que su esposo la empaquetara a las hermanas silenciosas una vez que éste vio nacer a Tyrion con esa pelusilla negra. El enano, la vergüenza de Tywin Lannister. Pero me da que Joanna no murió en el parto como si sucedió por ejemplo con Rhaella Targaryen o Lyanna Stark. Hasta últimamente me ha dado por pensar que Tywin Lannister pudiera haber sido estéril, ya que jamás se le conoció ningún bastardo, a pesar de esa gran afición al burdel de Chattaya y a las meretrices. Sin embargo, para mí lo más irónico sería que su gran logro, los mellizos, fueran hijos de Aerys, mientras Tyrion, su vergüenza. Se tratará en realidad de su único hijo y legado, de hecho el más parecido al propio Tywin, como que en a Lannister le comentaba a su sobrino el mata reyes. Jaime le dio un beso en la mejilla. Tywin dejó un hijo. Cierto, y eso es lo que más miedo me da, le contestó Jenna. Era un comentario muy extraño. ¿Por qué te da miedo? Jaime, dijo mientras le pellizcaba la oreja. Cariño, te conozco desde que eras un bebé. Sonríes como Geryon y peleas como Tig y hasta tienes algo de Kivan. De lo contrario no llevarías esa capa. Pero el verdadero hijo de Tywin es Tyrion, no tú. Se lo dije a tu padre en cierta ocasión y me retiró la palabra durante medio año. A veces los hombres pueden llegar a ser tan estúpidos, hasta los que aparecen una vez cada mil años, y no resulta raro que Tywin dejara de hablar a su hermana Ghenna, ya que el Lannister estaba convencido de que Tyrion no era hijo suyo. Y así se lo hizo saber siempre al enano como en este revelador pasaje de Tormenta de Espadas. Eres una criatura deforme, taimada, desobediente, dañina, llena de envidia, lujuria y malos instintos. Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi nombre y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no seas mío. Desde luego lo de Tywin hacia el enano era puro amor. Y el Lannister lo dejó claro hasta en sus últimos momentos de vida en la Torre de la Mano cuando Tyrion le preguntaba a su padre por Tisha. Tyrion hizo un gesto impaciente con la ballesta. Tisha, ¿qué hiciste con ella después de darme la lección? Supongo que el mayordomo la echó y se fue, no se me ocurrió preguntar. ¿Se fue? ¿A dónde? Preguntó el enano y su padre contestaba con la famosa frase. Algo que le costó la vida al Lannister. Y en sus últimos momentos Tywin no dudó en decirle a Tyrion que no era hijo suyo. En eso te equivocas padre, de hecho soy tu viva imagen. Y es que hasta el enano coincide con la apreciación de la hermana de Tywin, Ghenna Lannister. Una frase la de Tywin que Tyrion no para de repetir durante el libro Danza de Dragones. ¿Fue Johanna al mismo lugar donde acabó Tisha? Desde luego no lo sabemos, pero si Johanna siguiera con vida después de todo, tendría muchísimo que contarnos acerca de la época de Aerys. Si es que Tywin no decidió cortarle la lengua antes a su esposa. ¿Pudo Johanna después marchar al exilio y convertirse en Quaithe, la mujer de la máscara roja? Lo cierto es que tendría su sentido al intentar ayudar a Daenerys, la hijita de Rhaella de la que fue dama de honor en la corte. Y que a su vez se colara en los sueños de Jaime y Lannister hasta el punto de saber cuándo estaba soñando y cuándo no. Con el fin de hacer recapacitar al Lannister en su proceso de búsqueda de identidad, deberías preguntarte ¿Quién eres tú? Justo lo mismo que Quaithe intenta en todo momento hacer con Daenerys que no olvide su verdadera naturaleza como Targaryen. Oberyn le contó a Tyrion cuando los Martell visitaron la roca. Extraño momento para ir de visita, se dijo el enano. Su madre había muerto al darlo a luz, de manera que los Martell se habrían encontrado la roca en pleno luto. Sobre todo a su padre, Lord Tywin rara vez hablaba de su esposa, pero Tyrion había oído comentar a sus tíos el profundo amor que se profesaban. En aquellos tiempos, su padre era la mano de Aerys. Se decía que Tywin Lannister gobernaba los Siete Reinos, pero Lady Joanna gobernaba a Lord Tywin. Después de su muerte, tu padre no volvió a ser el mismo, Nomo. Le había dicho en cierta ocasión su tío Gery, lo mejor de él murió con tu madre. No dudo que Tywin estuviera enamorado de su prima Joanna, pero si la Lannister acordó con la princesa Martell esos matrimonios, Tywin no tardó nada en pasarse los deseos de su esposa por el forro. Y tal vez lo mejor de Tywin muriera, entre comillas, con Joanna. Eso no lo voy a discutir. Tywin, ese maestro en guardar las apariencias, bien pudo contarle al mundo que su esposa había muerto en el parto cuando no era así. Y seguramente pensó que Tyrion, ese bebé mal formado, tampoco duraría mucho. A tenor de lo que le contaba la pequeña Cersei a Oberyn y él y a Martell. Todo el mundo dice que morirá pronto, ni siquiera tendría que haber vivido tanto. Si bien está claro que con el enano, a Lord Tywin le salió un buen grano en el culo. Y todavía encaja menos cuando Joanna justo reaparece en la vida de Jaime tras la muerte del propio Tywin, sueño o realidad. Un momento de ruptura para el Mata Reyes, que incluso decidía quemar la carta de su hermana Cersei, en la que ésta le suplicaba ayuda. Cersei y Jaime, los mellizos dorados, las dos caras de la misma moneda. La reina Cersei, el claro reflejo de Aerys Targaryen y de la caída en la locura. En cambio, todavía no es tarde para que ser Jaime Lannister, el caballero, el hijo de Joanna, esté destinado a algo muy grande. No me dejes, habría querido rogarle, pero por supuesto, hacía mucho que su madre lo había dejado. No me dejes, habría querido rogarle, pero por supuesto, hacía mucho que su madre lo había dejado. No me dejes, habría querido rogarle, pero por supuesto, hacía mucho que su madre lo había dejado. Gracias.